Fanfic. My Hero Academy, nombre. Excusable. Creador. Nexus 170. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Sinopsis. Una nueva y famosa mercenaria, que caza y mata personas y héroes por dinero, un aspirante a héroe que la busca, la mejor forma de acercarse a su sueño puede ser atrapándola, ella es reconocida e incluso admirada por lo que hace por la sociedad, aunque las opiniones se dividen por cada persona. Sin embargo. ¿Quién encontrará a quién primero? ¿Cuál es la razón detrás de sus acciones? ¿Que la llevó a hacer todo lo que hace? Capítulo 7. Como todo comenzó. Pugnagant. Desperté en mi habitación y me levanté para desayunar, al salir de mi habitación era un día nublado y parecía que podría llover, cociné mi desayuno y cuando terminé me senté a comer, leía en mi teléfono acerca de mi último trabajo, matar a personas así no me importaba, de no hacerlo muchos estarían sufriendo, ser heroína y estar atadas a todas las leyes era un asco, prefiero encargarme de lo mío y hacerlo a mi manera, no hacer mucho mientras mi cabello crece y paso con el siguiente blanco, no es una mala vida. Pero no tanto al tener a los héroes y a All4one detrás de ti, estafé a ese tipo apenas me fui de tártaros, pero hoy en específico hay algo que debo hacer, me vestí con unos jeans y camisa negros con una chaqueta de cuero negra, tomé la peluca de color azabache y escondí mi cabello real, salí del departamento y me dirigí a ver a alguien a quien no veía ahí mucho. Llegué al cementerio de la ciudad y al entrar caminé hasta una de las tumbas del final, era un cementerio grande y no había nadie, llegué a la que buscaba y tenía muchas flores de colores rodeando la lápida con su nombre, compré unas rosas rojas y las dejé a los lados, y saqué de mi chaqueta una rosa que hice de mi cabello. Era del tamaño de mi mano y sus pétalos estaban mezclados entre con el azul y rosa, la dejé en el centro de su lápida, debajo de su nombre. Nagant. Arrodillada frente a la lápida, sé que estoy hablando con una lápida y me dirijo a alguien que está muerta, pero quisiera poder hablar contigo como antes, Nana, aunque no lo aparento te extraño mucho, me arrepiento de no haber venido en todos estos años, de no poder haber estado cubriendo tu espalda ese día, sé que estás decepcionada de mí debido en que me convertí en una asesina y una villana. Pero ahora puedes estar un poco en paz, me estoy encargando de las personas relacionadas con All for One, no habrá personas que lo seguirán cuando acabe. Si estuvieras viva sé que me golpearías la cabeza y dirías algo como en qué diablos estabas pensando idiota. Y me reprimirías hasta hacerme sentir mal. Nana, aunque no me mirarás, lo haré a mi manera. Lágrimas empezaron a caer de mis mejillas y empecé a llorar, Nana fue mi inspiración para ser una heroína, para ser quien quería ser, estaba enojada de que hubiera muerto, pero lo que me llevó a escapar de Tartaros fue porque me enteré, de que pasó el día que murió hace casi 10 años. Flashback. Desde mi arresto, toda mi vida fue en decadencia, tenía las manos atadas y no podía pedir ayuda, mi cabello que tanto cuido fue cortado hasta dejarme calva por el peligro que represento aún con el sistema anticuirx de Tartaros que evita que los presos lo usen. Los días eran lo peor al estar encerrada, no pasó ni un día después de que llegué sin que tratarán de matarme, los prisioneros vinieron por mí apenas supieron de mí, apenas sobrevivía esos días y si no fuera porque Mirko y Aux, hablaron a mi favor para que estuviera protegida ya estaría muerta. Los días eran entre estar en mi celda, bañarme, comer comida asquerosa rodeada de villanos encerrados que no dejaban de mirarme, a veces ni siquiera salía de mi celda porque no quería arriesgarme a que me atacaran por la espalda, tenía a todos los presos detrás de mí y sabía que los guardias también debían pensar lo mismo, me terminé involucrando con personas que estaban muy arriba de mí. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años, a veces Mirko y Aux venían a verme, mis conocidos venían pero no quería verlos, si yo terminé así todo podría ser peor para ellos. Seis años habían pasado desde ese día en que me arrestaron, estaba en mi celda y era un día relativamente normal, encerrada y sin nada que hacer, estaba sentada detrás de la puerta de mi celda escuchando a los guardias, me enteraba de las cosas pequeñas que sucedían afuera. De esta forma me enteré que en estos últimos meses atacaron a la Wainelux, que el campamento fue intervenido por la liga de villanos, algunos villanos como Stein, Muscular y Unmonfish fueron traídos aquí, a veces me reía de que fueran derrotados por adolescentes, pero el día que más me reí fue cuando escuché que All4One fuera vencido por AllMid. Me iba a levantar para acostarme en mi cama y seguir matando el tiempo, pero un hombre hizo que le prestara más atención, no podía creer que lo escuchara venir de los guardias justo hoy. Shimura, ¿quién es? Le preguntó un guardia joven a uno más antiguo. Shimura Nana, fue una heroína que murió hace años, All4One se estuvo regodeando de cuando la mató cuando estuvo con su protegido, se está acercando el día de su muerte. Le respondió desinteresado fundando un cigarrillo. All4One es una amenaza para todos, pero yo no quiero estar relacionado con él más que supervisarlo cuando sea mi turno. Le dijo intimidado por el villano. Entonces renuncia, todos aquí están a su servicio, si no estás con él estás en su contra. Le dijo exhalando el humo. Ellos se fueron pero yo estaba en shock, nunca se nos dijo quién mató a Nana cuando ella, AllMigd y el Gran Torino fueron a esa misión hace años, solo que fue asesinada por un villano poderoso, sabía de la rivalidad de All4One con ella y todos los héroes de ese momento, pero no esperaba que en verdad fuera él quien mató a Nana, estaba hirviendo de ira estaba por derribar la puerta e ir por él, lo quería muerto más que nunca, se lo merecía pero todos prefirieron dejarlo vivir, encerrado aquí en Tartaros donde aún tiene control. El resto de ese día, no quise hablar con nadie y si alguien se me atravesaba lo quitaría de mi camino. Tres días después de enterarme de lo que le pasó en verdad a Nana, seguía enojada, cuando me ganaba la ira golpeaba mi cama o las paredes pero solo conseguía que los guardias vinieran a gritarme para que me detuviera. Aproximadamente cuando llegó la noche, tres guardias vinieron a mi celda y me sacaron de ahí esposada. Nagant. ¿A dónde vamos? Le preguntó a uno de ellos. Tú solo camina, tenemos que llevarte con alguien. Le respondió rápido sin interés. Ellos me llevaron al ascensor y bajamos al último nivel de Tartaros donde estaban los villanos más peligrosos, apenas llegamos al nivel 5 tuve una idea de a dónde iba, esos guardias vieron a una cámara de seguridad, las cámaras se apagaron y se abrió la puerta que estaba delante de nosotros. Al entrar era la celda del villano que había estado en mi cabeza los últimos días, All for One estaba delante de mí, quería llenar su cabeza con mis municiones y borrarle esa sonrisa engreída de la cara que tenía. All for One. Lady Nagant, la famosa ex heroína de la comisión pública, es un gusto conocerte en persona. Nagant. Tienes mucho dinero si logras corromper a tres guardias y pensar que yo recolectaba información de ti. Opinó al verlo por fin frente a ella. All for One. Tengo a más de los que crees, pero quítenle las esposas y desactiven el sistema, esta es una conversación amistosa y social entre dos personas. Lo dijo para ver al jefe de esos guardias. Uno de ellos asintió y me quitó las esposas que anulaban mi Kirk, pero también sentí que el sistema anticuirx de Tartaros había sido apagado, algo de estática salió de mi brazo y sentí que podía usar mi rifle, por un momento pensé en dispararle, acabar con él para siempre pero sabía de un Kirk de sanación y le no haría nada, ese pensamiento dejó de ser una opción y al verlo él continuó. Quiero hacerte una propuesta, que creo te interesará. Le dijo al verla libre de las esposas. Nagant. No tiene caso hacerlo ahora, pensó al darse cuenta que atacarlo sería inútil, adelante, pero sé rápido, no estoy de humor hoy. All for One. Ja ja ja, bien. Te ofrezco tu libertad y a cambio debes matar a alguien por mí, así de simple, ni más ni menos. Nagant. Sí como no. Opinó guardando sus manos en sus bolsillos. All for One. Hablo en serio, eres una mujer de palabra y siempre culpes con tus órdenes, quieres una sociedad libre de héroes y yo quiero que elimines a alguien que será precursor en eso. Nagant. Digamos que aceptó, pero estamos en la prisión más segura de este lado del mundo como saldría y que me darías a cambio, además de salir. All for One. Te ofrezco algo que creo que te gustará como tu pago por anticipado, pero debo advertirte que podría reducir tu vida. Le dijo aún sonriendo egocéntricamente. Nagant. Sorprendida pero tratando de ocultarlo mi vida, ¿cómo? All for One. Te ofrezco un Kirk, que te permitirá flotar con cada paso que des, sobre algo o en el mismo aire y te permita flotar hasta que lo desactives, irá bien con tu Kirk de francotirador, pero recortará tu vida ya que tu cuerpo tendrá otro Kirk que soportar, sería como decirle adiós a unos, no lo sé, cinco años quizás. Ese es mi trato pero, quiero muerto a un chico que mi muchacho te dará. Sabía a quién se refería, el segundo al mando de la liga de villanos, se refería a su propio protegido. Nagant. Al menos cinco años de mi vida total por mi libertad, habló en voz alta considerándolo quién sería la víctima. ¿Un héroe? ¿All mig? Quizás en The Award. All for One. No, un adolescente que es su sucesor, se llama Izuku Midoriya. Nagant. Incrédula por su respuesta ¿me estás tomando el pelo? ¿Un adolescente? All for One. Él fue quien envió aquí a Stein y a muscular, no lo subestimes. Ya había escuchado de que ellos fueron enviados por un chico, pero esperaba que fuera un héroe iniciado, no uno menor a eso. Nagant. Entonces él recibirá un disparo entre las cejas, pero... All for One. Guardia. Un guardia de los que entraron conmigo desató su brazo derecho, la camisa de fuerza no lo dejaba desatarlo por completo pero soltó su mano derecha, All for One levantó sus manos y sus dedos se deformaron viniendo hacia mí, no pude esquivarlos y dos de ellos se incrustaron en mi estómago, sentí una descarga en todo mi cuerpo como si recibiera un choque eléctrico, fue extraño y al sacarlos tenía algo de sangre saliendo de la parte superior de mi abdomen. Nagant. ¿Si sabes que me pudiste matar? Le dijo presionando las dos heridas. All for One. No toque nada importante y evite las venas, ya lo tienes, se llama Airwalk, pruébalo, trata de usar tu Kirk pero sin usar tu rifle para activarlo. Di un paso con mi Kirk de rifle pero sin desplegarlo, antes de pisar el suelo salí flotando en el aire en esa dirección, hasta que di otro paso en la pared y en el aire para después desactivarlo volviendo al suelo, era diferente a mi rifle pero me agradaba poder volar como Nana, tenía una sonrisa leve aunque por dentro era más que enorme, venía de él pero ahora este Kirk de vuelo era mío. All for One. Te irás hoy mismo a medianoche, Tomura te esperará para darte la información de Midoriya. Le dijo con el guardia volviendo a colocarle la camisa de fuerza. Nagant. Bien, pero si me dan unas vendas sería mejor. All for One. Ya la escucharon, desénlas y regresénla a su celda. Los guardias me llevaron a la enfermería de la prisión y me vendaron, esa noche hubo un apagón que ellos provocaron y me sacaron rápido de mi celda, me subieron a una van que me sacó de tártaros, estaba saliendo de la prisión más segura de Japón y de este lado del planeta gracias a un trabajo interno, pero aún no estaba satisfecha, cuando se detuvo deforme mi brazo y usé mi mira infrarroja para ver quienes estaban fuera de la van, habían ocho personas en total, abrieron la puesta y vi a un adolescente con manos en su cuerpo y otros sujetos raros que lo acompañaron. Shigaraki. Lady Nagant, el maestro hablo bien de ti. Le dijo al verla bajar de la van. Nagant. ¿Tú eres su protegido? Esperaba otro tipo de persona. Expresó su opinión desinteresada. Tu hice. Te dije que te quitarás las manos, te ves poco profesional. Toga. Emocionada al verla eres la heroína traidora. Dime cómo te sentiste cuando los mataste a tus compañeros héroes. ¿Qué sentiste? Nagant. Nagant niñita. Dame la imagen del tal Midorilla, quiero irme. Él me dio una imagen que pareció tomar de un vídeo, de un chico de cabello verde y revuelto, que no era nada cercano a lo que esperaba. Nagant. ¿Es una broma? Tiene como 15. Le dijo sin interés al verlo. Shigaraki. Ahora tiene 17, es una foto de hace más de un años. Nagant. ¿Y te costó mucho buscar una actual de él? Si que eres un idiota y novato, le dijo haciendo enojar, All for One me dijo que lo eliminará y eso haré. Shigaraki. Me tomé la libertad de traerte esto, compres. Un hombre con máscara sacó una cánica y esta pasó a ser un bolso de mano grande que me dieron, dentro había una buena cantidad de dinero en efectivo. Shigaraki. Te servirá para esconderte, mientras matas a Midorilla, tienes los próximos dos meses para hacerlo. Nagant. Sonriendo, ahora estás hablando mi idioma, me voy, dándose la vuelta, cuando sepas de mí él estará muerto. Shigaraki. Por tu bien, espero que así sea. Nagant. Con un tono de voz enojado y volteando a verlo, no me amenaces, no soy el tipo de persona a quien quieres amenazar. Active mi segundo Kirk y empecé a irme, me fui cubierta por la noche y el aire limpio era mejor que el aire sucio que había en Tartagos. Pero, cuando me aseguré de que no me vieran bajé a un edificio, quería pagar mi ira con alguien, algo que no vieron es que en mis medias tenía mis municiones insonoras de picos, de mi brazo derecho salió estática rosa y despliegue mi rifle desde mi codo, habían pasado años desde que no lo usaba, lo cargué y apunte contra el peli negro, en segundos de un tiro en cabeza acabé con él, cuando cayó todos lo vieron y en pocas décimas de segundos los demás cayeron. La rubia, el lagarto, el tipo que parecía de actual y él de la máscara, más los dos guardias y le disparé a Shigaraki en su pierna derecha y en su hombro izquierdo sin matarlo. Él cayó en el suelo desangrándose, yo volví hacia ellos y baje hacia él con mi rifle y una munición en mi mano. Shigaraki, maldita. ¿Qué te sucede? Le preguntó herido desde el suelo. Nagant, es personal, esto es porque tu maestro, no, porque All4One mató a mi maestra, mató a mi ídola y a mi amiga. Apunte a su cabeza y cargue mi rifle con esa munición que tenía, él tocó el suelo y empezó a volverse polvo pero salte flotando a centímetros del suelo evitándolo, Shigaraki estaba aterrado y en shock y yo lo venía con una ira enorme. Nagant, Shimura Nana, con lágrimas cayendo de sus ojos esto es por ella. Él creyó que le dispararía en la cabeza, pero le disparé en la otra pierna y le rompí la tibia, lo iba a torturar un poco antes, él gritaba de dolor y cuando trato de tomar mi pierna izquierda, le di una patada con la derecha en la cara, cuando estaba por matarlo una especie de viscosidad salió de su boca y lo cubrió, disparé contra su cabeza pero mi munición se incrustó en el suelo, Shigaraki desapareció y no sabía qué pasó pero se fue. Miré los cuerpos de la liga de villanos y los subí a la van, conduje hasta un puente y la lance al mar, no los encontrarían pronto, me fui de ahí pero en cuanto saliera el sol estarían buscándome, con la ropa naranja que tenía todos me reconocerían y más por los colores de mi cabello, cuando llegué a la ciudad le quite un gorro a un adolescente que no se dio cuenta, me quite la camisa naranja y tenía sólo una camiseta blanca sin mangas debajo, fui a una tienda y compré algo de ropa, nadie me notó mucho y compré algunas pelucas de colores para esconder mi cabello, nadie parecía prestarme atención y así debía ser. Me alejé de la ciudad cercana a Tartalos y llegué a la siguiente, tenía puesta una peluca rubia y ropa nueva, compré un teléfono y me escondí en un viejo escondite que conocía, la noticia de mi fuga fue un shock público, una ex heroína y francotiradora estaba libre, los días pasaban y cuando se empezó a calmar la noticia de mi fuga, renté un departamento en línea. Me vestí lo mejor que pude para que no me reconociera ni fui a verlo, la casera parecía amable y no me tomó importancia al pagar en efectivo, era un departamento de soltera y estaba amueblado, tenía una habitación extra que no se notaría y que me serviría, cuando note que no me reconoció, me instalé y gracias al sistema de vigilancia del edificio, sabría si venían por mí. Los días pasaban y al cabo de uno mes todos empezaron a calmarse, se me estaba acabando el dinero que le robé a Shigaraki y pensé en contactar a alguien que conocía, me preguntó si quería hacer dinero rápido, era para matar a un sujeto que era un tipo de acosador que seguía a las mujeres al salir de la estación del tren, decidí aceptar y cobrar 30 mil yenes, compré y preparé un nuevo traje y con mi nuevo Kirk, salí de noche para rastrearlo y lo mate en un instante. Nadie me notó y escape gracias a este nuevo Kirk, All for One debía estar enojado al saber que no haría lo que me pidió, pero no me importaba, a la mañana siguiente se dijo que fui la responsable y tuve una pequeña idea, me colé en el mercado negro del país y puse un anuncio que decía que mataría a quien fuera si me pagaban y daban información de la víctima. Pase a ser una mercenaria o sicaría, algunos eran de personas que eran violadores, ladrones o héroes corruptos y disfrutaba hacerme cargo de ellos, algunos solo querían a un novio o amante fuera pero no me interesaba, salía de noche y algunas veces mate a algunos pervertidos que encontraba. Pero una vez cuando estaba regresando a mi departamento luego de un trabajo, vi a un hombre junto a una chica colegial a no mayor de 16 años castaña. Ambos estaban caminando juntos pero él pareció ser más insistente en su conversación, ese hombre la empujó y llevó a un callejón, me acerqué por los tejados y él iba a abusar de ella, antes de que lo hiciera le disparé en un hombro para apartarlo de ella, seguido de un disparo en sus partes, él estaba retorciéndose de dolor pero seguí disparando hasta llenarlo de metralla hasta que murió. La chica estaba de rodillas y en shock pero no gritaba, así que decidí bajar. Nagant. Niña, ¿estás bien? ¿Puedes levantarte? Volteando y viéndola asustada, te tú eres Lady N Nagant. Nagant. Sí, pero dime si estás herida o no, si lo estás te llevaré a un hospital o... Ella se levantó y corrió hacia mí, ella me abrazó llorando. Gracias, gracias. Le agradeció apuntó de llorar por lo que hizo por ella. Nagant. De nada supongo, vete a casa. Sí, gracias Nagant-sama. Esa niña se fue y tuve un sentimiento de nostalgia de los días que era una heroína, quería serlo desde niña pero ahora eso no era una opción, cuando se emitió la noticia la misma chica habló en los medios y dijo que la salvé, que le dije que la llevaría a un hospital, ella dijo que era buena y no mala, todos empezaron a ver que sólo mataba a personas como pervertidos o estafadores, eso pareció haberme dado algo de fama. Se me empezó a conocer como una mercenaria, pero algunos me reconocían como una heroína ilegal, debía admitir que disfrutaba matar a ese tipo de personas, el querer proteger nunca se fue de mí, un día estaba caminado de regreso al departamento por la cuidad cuando vi un cartel nuevo que pusieron y era de mí, era una ilustración ofanarte hecha por la niña que salve. Debía admitir que me veía bien y no estaba mal, estaba en una pose atrevida pero eso era como darle mi toque personal, los héroes la quitarían pronto por ser de una villana, pero no estuvo mal verlo antes de que eso pasara, empecé a aceptar trabajos como ese donde mataba tipos como acosadores o pervertidos, expandí el departamento a una oficina donde tenía un centro de control y continúe sin detenerme. Fin del flashback. Nagant. Secándose las lágrimas, quiero que sepas que te quiero Nana, sigues siendo una segunda madre para mí y te extraño, quisiera que estuvieras aquí y ser yo la que hubiera muerto en tu lugar. Estaba triste, estaba mal, estaba dolida, me sentía de mil formas pero tenía que irme, pero antes de que llegara a eso, tendría que hablar un poco con ella. ¿Puedo ayudarte en algo? Preguntó la mujer a Zabache. Mirko. Supuse que estarías aquí hoy. Nana murió hace casi una década, y no vine ni una a verla en años rumí. Confesó dolida la mujer sin verla. Mirko. Voy a dejarle algunas flores, no me ataques. Hazlo. Le dijo la voz aún sin verlas. Ella trajo un ramo de flores rojas y tulipanes a los lados de su lápida, ella me miraba y sabía que era yo solo por mis ojos, podía esconder mi cabello pero ella me reconoció por mi voz y por mis ojos. Mirko. Ha pasado un tiempo, desde que no nos vemos, Kaina. Nagant. ¿No fuiste a verme en unos meses, pero aquí estamos ni arrestadas? Le preguntó a una rodillada frente a la tumba de su maestra. Mirko. Estamos frente a Nana, no lo haré frente a ella. Nagant. La heroína conejo Mirko, queriendo hablar, eso no nunca pasará. Mirko. Créelo, algunos cambiamos un poco. Le dijo levantándose. Caminamos un poco alejándonos de la tumba de Nana, hacía la salida del cementerio pero fui yo quien rompió el silencio. Nagant. ¿Qué quieres rumí? Mirko. ¿Por qué los mataste? Le preguntó directamente sobre lo que hacía. Nagant. El primero fue un trabajo para conseguir más dinero y después los acepté porque pagaban bien, no fue mi intención volverme famosa. Mirko. Nagant está siendo reconocida como algo parecido a una heroína, vas a terminar haciendo que las personas quieran justicia por su propia cuenta. Le dijo molesta por lo que podría provocar, pero ella la miraba desinteresada. Nagant. El hombre gordo que maté, hubiera destruido una familia, e incluso apuesto que hubiera matado a un bebé inocente también y los héroes donde estaban. Le preguntó viendo la cara de sorpresa que puso e. Ella tuvo un shock cuando le dije ese detalle que ella desconocía, no lo espero ni remotamente. Mirko. No había evidencia, nunca nos enteramos Nagant. Nagant. La niña que me llamo heroína, hubiera sido violada como las demás. Le respondió en segundo lugar. Mirko. ¿No dejarás de nombrar? Nagant. No, tú no quisiste escucharme de por qué mate a mis ex compañeros y por qué abandoné a los héroes, esto solo lo hago porque sí. Mirko. Deteniéndose y viéndola a ella voltear a verla, te están buscando, varias agencias contando la mía y la de que Igo te buscan y una de ellas es la de Endeavor. Además hay un recién graduado que puede hacerse intangible y evitar tus disparos, él te vencerá si te encuentra. Nagant. Yo no les temo, le dijo siguiendo caminado a la salida del cementerio y con Mirko siguiéndola, le temo más a All for One, él me sacó de Tartaros y lo engañé. Mirko. Entonces fue él el que te sacó, ¿y qué quieres decir con que lo engañaste? Le preguntó sobre lo que le dijo. Nagant. Sí, me encargó matar a un chico pero escape y no lo hice, Shigaraki me está buscando pero aún no me encuentra, lo dejé incapacitado por unos meses cuando escape al dispararle en las piernas. Mirko. Nagant ven conmigo, estarás a salvo. Nagant. Rumi. Me detuve y la vi a sus ojos y ella a los míos, el ambiente se vivió tenso en esos segundos en la entrada del cementerio donde llegamos. Si quieres detenerme arréstame, All for One me dijo que eliminará a Izuku Midoriya pero me rehuse, me ofreció escapar a cambio y solo queda Shigaraki, mate a la liga de vilanos. Mirko. ¿Todos? Le preguntó sorprendida por lo que dijo. Nagant. Sí, la rubia y el que parecía tener grapas en su cuerpo junto a dos guardias más que fueron con ellos están muertos, pero Shigaraki escapó, sus cuerpos están debajo de un punte en el mar, a cuatro kilómetros de Tartaros, fue por Nana. Mirko. ¿Por Nana? ¿Qué tiene que ver ella en esto? Preguntó sorprendida al escuchar el nombre de maestra. Nagant. ¿Entonces tú no lo sabes, eh? Se dio cuenta al ver la reacción de Mirko. Mirko. ¿Saber qué? ¿Qué sabes de Nana, Kaina? Nagant. All for One, fue quien mató a Nana hace casi una década, escuché a unos guardias decir que él se regodeaba de su muerte antes de que escapara, fue por eso que no hice lo que me pidió y mate a la liga en su lugar. Ya estoy harta de seguir órdenes. Mirko. En shock por lo que escuchó, mentira, los superiores lo hubieran ejecutado de ser así, Nana era una de las principales representantes de los héroes de ese momento. Nagant. ¿Aún creen que les mentí sobre mis razones? Ve y habla con esos vejestorios y diles que te digan qué trato le dieron Rumi, me voy. Mirko. Si te arrepientes, puedes venir conmigo Kaina, estarás a salvo. Le volvió a proponer antes de que se fuera. Nagant. Sé cuidarme sola y no me entregaré a un Rumi, adiós. Me fui del lugar y Mirko se fue por su parte, me distancié y volví a casa, los héroes no eran tan rectos como parecían, conociendo a Rumi era directo con ellos ahora mismo. Fin del capítulo.